Es aquí donde tú y más de 42.000 tigres gritan con el alma. Es aquí donde tu pasión ha sido reconocida en todo México. Es aquí donde llegaron los dos primeros campeonatos de la ciudad y donde nuestro orgullo crece cada vez más y más. Esto se refleja en nuestra grandeza porque lo llevamos en nuestro corazón. Gracias por estar aquí, por hacer historia, por dejarnos compartir esta gran pasión. Porque esta es tu casa y aquí levantaremos los brazos para perseguir la gloria. ¡Esto es Tigres! ¡Bienvenidos al inicio del Torneo Clausura 2011! ¡Aquí donde sentimos los colores de nuestra playera! ¡Aquí donde celebramos el fútbol como nadie! ¡Fue 복es! ¡Fue 복es! ¡Fue 복es! ¡Fue 복es! ¡Fue 복es! ¡Está bien свободos! ¡Fue bebé!